de la política, la economía, y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpiza de Toya. Escuche café y palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal amigos? Les saluda Claudio Alpiza de Toya, con la ilusión, el gusto que tengo siempre de compartir con ustedes de lunes a viernes a las diez de la mañana, café y palabras, el programa donde la política sí importa. Hoy vamos a conversar sobre el sector productivo y para eso hemos invitado a don Renzo Céspedes, el investigador, el economista, el conocedor de los temas de cómo se encuentra el sector productivo nacional, con él vamos a hablar el día de hoy. Les recuerdo además que este programa usted lo disfruta a través de Tica Visión Radio, Tica Visión Televisión, pero que también puede disfrutarlo en nuestro canal de YouTube, ya sea a la misma hora, a las diez en forma simultánea con la televisión y la radio, o si no, en la hora que usted prefiera, a la hora que usted crea más conveniente. Por eso también es importante que se suscriba en nuestro canal, donde va a estar recibiendo notificaciones de nuestros próximos programas, y también donde van quedando archivados los programas semana a semana. Bueno, pero antes de hablar con don Resto Céspedes, vamos a la Así Pienso. Así Pienso, con Claudio Alpizar. El día de antier leía en el periódico La Región, un medio electrónico de San Carlos, una noticia que a todas luces impacta. El Poder Ejecutivo le traslada tres mil kilómetros de rutas nacionales a cantones como Los Chiles, Upala, Río Cuarto, Zarapiquí, San Carlos, y Huatuzo. Tres mil kilómetros de rutas nacionales, de un plumazo, el Poder Ejecutivo se lava las manos, se las tira a los cantones para que desarrollen esas rutas que son nacionales, no cantonales, pero lo mejor de todo, por no decir lo peor, sin presupuesto. O sea, es similar a aquello que aconteció en algún momento de nuestra historia, donde aquellas unidades sanitarias transformadas en evais, de la noche a la mañana, se le pasaron a la Caja Costaricense, Seguro Social, cuando eran responsabilidad del Ministerio de Salud, y a la fecha, la Caja no recibió un solo cinco del traslado de esos evais para todas las actividades que desarrollan. Bueno, ahora es el Poder Ejecutivo el que retira esos tres mil kilómetros de rutas nacionales abandonadas, muchas de ellas en tierra, en piedra, se las da a los cantones mencionados para que ellos desarrollen la infraestructura. A sabiendo de las limitaciones que tienen muchos cantones, o un cantón tan enormemente grande, como el cantón de San Carlos, que ya les he dicho en más de una ocasión a ustedes, que solo el cantón de San Carlos es más grande que toda la provincia de Cartago, o que toda la provincia de Heredia. Y de repente, el Poder Ejecutivo se lava las manos, y se las tira, y las transforma, y les dice a los cantones que esas rutas ya no son nacionales, sino que son cantonales, y que sean ellos quienes se encarguen de desarrollar la infraestructura. Háyase visto tal nivel de irresponsabilidad. Seguramente, dentro del marco de buscar afinar los números del presupuesto nacional, de fingir que el presupuesto nacional y el déficit fiscal se disminuye, ¿cómo? Quitándose responsabilidades, dejando de hacer las cosas que le competen al Poder Ejecutivo, y tirándoselas a otras instancias, para de esa forma que el Poder Ejecutivo no tenga responsabilidad sobre rutas nacionales. Muchas rutas de estas que van hasta la frontera, que son temas de seguridad nacional y de, por supuesto, tránsito de todos los costarricenses. Son rutas que, por algún motivo, fueron previamente definidas como rutas nacionales, no cantonales. Y el Poder Ejecutivo le dice a San Carlos, le dice a Huatuso, le dice a Los Chiles, le dice Opala, Río Cuarto y a Sarapiquí. Vean a ver qué hacen con esas carreteras, porque a partir de ahora son rutas cantonales. Así o más irresponsable el Poder Ejecutivo. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos cien por ciento naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX-8. El SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX-8. Con tracción cuatro por cuatro, seis modos para manejo, un gran espacio interior, y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia, del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX-8 desde seiscientos noventa y ocho dólares al mes. En nuestras sucursales de La Oruca, Curridabad, Multiplaza Escazú, o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo, Claudio Alpizar Otolla. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y como les prometimos, aquí está con nosotros don Renzo Céspedes, consultor en comercio internacional, investigador y es un hombre que conoce muy bien el tema de cómo se encuentra el tejido y el sector productivo costarricense. Y sobre eso queremos conversar el día de hoy con don Renzo Céspedes. Renzo, primero agradecerte como siempre la gentileza que tienes de atendernos y estar aquí en Café y Palabras. Muchas gracias Claudio, un saludo a los que nos acompañan tanto en las redes sociales como en el mundo de la virtualidad tan diversa hoy en día para poder compartir y departir sobre diferentes temas de interés que son de enorme trascendencia e importancia para el futuro de la democracia y de la economía de costarricense. Por eso vos venís hace muchos años, vamos a decir décadas, estudiando el sector productivo costarricense, has tenido muchas propuestas, has puesto el dedo en la llaga en su momento, has dado soluciones que es algo también muy importante, pero hoy en junio del 2024, si tuvieras que hacer un diagnóstico de cómo se encuentra el sector productivo costarricense, sus diversas áreas y cómo esta seguidilla de gobiernos, incluyendo la actual, han dejado de lado la importancia que tiene el sector productivo nacional, no solamente para ser reactivador interno, sino también para promover las exportaciones. Me gustaría que nos hicieras un análisis general dentro del marco de ese vasto conocimiento que tenés vos del sector productivo. Muchas gracias, Claudio. Quizá para empezar, lo que yo diría es que el enfoque de esta administración de gobierno creo que responde más a una orientación de carácter ideológico que a entender con pragmatismo cuál es la realidad de los retos que enfrenta la economía costarricense. Esa falta de visión, de entender de manera práctica que es cuál es la gran problemática que existe actualmente a nivel del contexto global, cuáles son los grandes retos que te está presentando el mercado internacional y cuál debería de ser la estrategia país para responder de una manera más asertiva frente a la solución de esos retos y promoviendo el desarrollo de la economía costarricense. Me parece que ahí se han quedado muy cortos, muy cortos, porque la visión que ha tenido la administración pareciera estar más orientada a favorecer intereses de grupos de importadores, de grupos que a los que hay que eliminarles aranceles, a los que hay que facilitarles el ingreso al mercado nacional, pero sin proponer de una manera seria y reflexiva una propuesta clara y concreta en torno a cómo enfrentar los grandes retos que enfrenta la economía y el sector productivo costarricense. ¿Y cuáles son esos retos? Por un lado, la fuerte tendencia hacia la fragmentación de los grandes bloques comerciales que había venido garantizando y que había venido caracterizando a la economía global en las últimas décadas mediante la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio, de Rusia a la Organización Mundial de Comercio, que básicamente, digamos, provocó una visión y una tendencia muy fuerte de globalización creciente, de la cual ha venido formando parte la economía costarricense. Pero esta fragmentación de grandes bloques comerciales que se ha presentado, este desarrollo de zonas de influencia debido a tensiones geopolíticas crecientes, sin duda alguna, no está siendo bien abordada por la presente administración del gobierno, puesto que no se ha hecho una lectura oportuna de los retos, de los riesgos sobre en materia de seguridad alimentaria y de los retos que eventualmente esto puede plantear tanto al sector productivo nacional como al sector exportador. Entonces, cuando uno analiza esa falta de sentido práctico para entender que hay zonas de influencia geopolítica y que hay un proceso claro de conformación, de desglobalización y de conformación de diferentes bloques comerciales, en donde particularmente el factor de dime con quién estás y dime cuál va a ser tu socio principal y en función de qué mercado mayoritariamente vas a estar orientado para saber hacer una lectura de cómo te vas a desenvolver de manera global, este no está presente, no se ve con claridad y evidentemente la inestabilidad climática y tanto geopolítica a nivel global han vuelto temenamente vulnerables las cadenas de valor, de manera tal que ante productos de fenómenos a nivel global como la pandemia, como la crisis del transporte marítimo con crecimientos exponenciales en el costo de los contenedores, la crisis política militar que se está viviendo en Europa, sin duda alguna ha venido a complicar el entorno internacional, el entorno de la conceptualización de un mercado global y a obligarnos a retomar nuevas visiones más pragmáticas, más con una visión práctica de lo que está pasando para adoptar eventualmente digamos acciones en términos de políticas y propuestas de desarrollo que verdaderamente vengan a potencializar de manera más fuerte y marcada la economía costarricense y las necesidades de los sectores productivos dirigidos tanto al mercado interno como al mercado de exportación. Es claro que la inestabilidad del planeta también entra a jugar los factores no sólo de cambio climático y de inestabilidad desde el punto de vista que presenta el clima en estos momentos a los diferentes países que participan del comercio mundial, también es otro factor que debe ser tomado en cuenta. Recientemente veía yo como un contencioso administrativo con jueces evidentemente muy desconocedores de la realidad del comercio mundial y de los aspectos de seguridad alimentaria que van a impactar a la sociedad costarricense, decretaban una anulación de la medida cautelar que se había adoptado para subir el anacel del arroz y sin darse cuenta de que en un entorno de cambio climático el estado, las inundaciones pasadas en el estado de Río Grande del Sur de Brasil prácticamente afectaron más del 60 por ciento de la producción de arroz de Brasil porque es el gran estado productor de arroz que tiene Brasil y del cual justamente es nuestra fuente principal de abastecimiento. Entonces ve uno realmente un escaso sentido oportuno de lectura de las amenazas y de los riesgos en materia de seguridad alimentaria que estamos viviendo en línea global y ves también un paquete de elementos de manejo de política monetaria y de política desde el punto de vista cambiario que sin duda alguna están impactando de manera severa no sólo al sector agroexportador, no sólo al sector exportador en general sino también al sector que produce para el mercado local porque en un entorno en donde tenés una política cambiaria con una revaluación de colón cercana al 28 por ciento que llegó prácticamente. Así es. Cientos a cuatrocientos noventa en un periodo violento en un mes de un año y medio pues prácticamente lo que ves es que hay poco interés del estado, poca identificación de políticas del estado por generar respuestas oportunas a las dramáticas necesidades que está planteando el sector productivo nacional que es el sector que justamente paga impuestos en este país y sostiene este estado. Bueno, Renzo te interrumpo ahí porque tocaste un tema que me parece que no debemos dejarlo pasar. Tema del dólar que empezó a subir hace unos días y ya en estos días bajó nuevamente pero se ha hablado mucho del pésimo manejo que ha hecho de la moneda el Banco Central inclusive hace algunos días conversaba con vos de que uno de los motivos que pueden estar haber hecho que nuestra moneda se revaluara tanto con relación al dólar es el juego del pago de intereses a nivel interno de nuestro país por la captación de recursos en colones y el temor de que muchos dineros golondrina de otras naciones al darse cuenta que Costa Rica estaba pagando o está pagando un interés muy alto en colones pues vinieron al país a traer sus dólares y los cambiaron en colones para tener una rentabilidad alta en el pago de intereses por esos dineros. Me gustaría que ampliaras sobre esa conversación que tuvimos porque me parece más que interesante para para la interpretación de los costalicenses porque no es solamente que pueda existir como algunos pensamos que también es otro otro factor una circulación de muchos dólares de negocios ilegales de una mafia organizada también de lavado dinero sino que también desde las políticas monetarias del banco central se puede estar provocando también este exceso de dólares en nuestra economía. Sí claro Claudio en ese sentido uno de los elementos más reprochables a la política cambiaria que ha seguido el banco central sin duda alguna tiene que ver con el manejo con la tardanza con la lentitud con que respondió cuando inició un proceso vertiginoso de revaluación del colón frente al dólar y que no tuvo una correlación con la celeridad y eficiencia con que actuó cuando el colón se devaluaba ya cercano a los 700 colones por dólar y en donde básicamente se adoptó una medida muy agresiva de contención en materia de política monetaria elevando la tasa de política monetaria al 9% y prácticamente provocando una atracción muy atractiva de capitales especulativos e incluso de lavado de dinero que muy interesados por esos rendimientos no sólo de la tasa de interés sino sumados a la revolución del colón porcentualmente frente al dólar permitieron que personas que traían capital especulativo al país tuviera tasas de rendimientos de 30 y 35 por ciento ahora que en ningún mercado internacional te los da traje dólares los vendía 700 colones prácticamente los internalicé con una tasa de política monetaria referencia alta y a eso le gané porque esos mismos dólares después no los llevé pero básicamente a eso le gané específicamente una revaluación del colón del 28 por ciento que me dio una utilidad extra entonces es evidente de que el rezago y la tardanza con que el banco central ha actuado en el manejo de la tasa de política monetaria más preocupado por el problema del efecto inflacionario que por el problema en el empleo que esto está generando sin duda alguna ha provocado una situación de afectación directa sobre los sectores productivos principalmente sobre el sector turismo sobre sectores productivos a nivel nacional y sobre sectores exportadores porque la pérdida de competitividad que ha conllevado el la revaluación digamos ficticia porque en realidad no responde a un crecimiento verdaderamente real de la economía esa revaluación ficticia que ha venido surgiendo del colón en estos últimos tiempos pues básicamente lo que ha hecho es afectar directamente el costo tanto de nuestros productos en el mercado extranjero porque nuestros costos internos son en colones y vendemos en dólares en el mercado internacional como ha afectado también la posibilidad de competir en el mercado local para la producción local frente a productos importados que de manera ficticia resultan cada día más baratos en términos de un colón revaluado frente al dólar y que sin duda alguna ha impactado y ha provocado una creciente pérdida de empleos básicamente se hablaba de cerca de 130 mil puestos de empleo que se han perdido en este periodo básicamente con una afectación concentrada principalmente mano de obra no calificada y que particularmente no tiene la posibilidad ni la flexibilidad de poderse trasladar a trabajar en una zona franca o de poderse trabajar en algún sector de servicios porque no tienen ni la formación ni la especialización ni la formación necesaria para poder sobrevivir en términos de generación de un ingreso en otra actividad que sea rentable entonces realmente es preocupante esta política absolutamente contradictoria y que ha venido a afectar de una manera directa sectores que son los mayoritariamente generadores de empleo en este país el sector que opera bajo régimen definitivo genera más del 85% del empleo en este país y es el sector que paga impuestos para sostener este estado y por lo tanto resulta absurdo que de alguna forma estés entrando en un cuento como el de matar la gallinita de los huevos de oro la hogar al sector productivo local con lo cual lo único que vas a producir es una recesión de la economía una reducción de las expectativas de crecimiento del país y un problema muy serio de que se agrave la situación social por un aumento del desempleo principalmente concentrado en nuestras zonas rurales y principalmente concentrado en sectores de mano de obra no calificada que eventualmente van a tener que tomar acciones verán hacia otro tipo de actividades no muchas de ellas legales verán como lo es el narcotráfico y como lo es otras acciones que eventualmente les permitan sobrevivir en el mercado entonces realmente es preocupante la contradictoria política que ha seguido esta administración de gobierno el rezago con que ha todo porque nota que hasta que la tasa de política monetaria que el sector productivo nacional le venía implorando al banco central que bajara de manera mucho más acelerada primero lo bajó del 9 al 575 luego el 525 finalmente lo llevó a un 475 aún y cuando el país está viviendo una situación de deflación con una situación negativa de menos 0.33 o sea realmente es es lamentable ver que las autoridades del del banco central pues han sido autistas verdad han pecado de yo no creo que de ignorantes porque lo que creo es aquí una actitud fanática desde el punto de vista ideológico que ha venido impactando al sector productivo nacional de una manera perversa y de manera tal que hasta el momento el banco central lleva la tasa de política monetaria al 475 4.75 ves vos cómo este empieza a revaluarse gradualmente el dólar empieza a devaluarse el colón empieza a subir el tipo de cambio situación que evidentemente te refleja de que hay capitales especulativos que han entrado al mercado el mismo banco central no tenía una idea clara a qué correspondía más del 62 por ciento de divisas que estaban entrando al mercado nacional durante todo este periodo de manera tal que no es de sorprenderse que ahora la situación tiende a revertirse de forma que la esperanza es de que por lo menos el banco central entienda que el tipo de cambio no puede ser utilizado como un instrumento perverso únicamente para controlar inflación y no para saber que una política de este tipo impacta en términos de recesivos a nivel de la economía e impacta en el empleo pleno que es la aspiración de toda sociedad voy a hacer un corte comercial porque quiero hablar de los cuatro sectores de la actividad económica con vos pero para no cortar cuando estemos hablando de esos cuatro sectores vamos a un corte comercial aquí en café y palabras y continuamos con nuestra conversación con renso céspedes consultor en comercio internacional aquí donde la política si importa en breve volvemos con café y palabras con claudio alpizar productos 100% naturales y de producción nacional cosmética natural suplementos naturales alimentación and wellness para adquirir nuestros productos ingresa en no disfruta de la aventura en familia con tu nuevo mg rx 8 el esio vi más grande para siete pasajeros en la ciudad la playa o la montaña costa ricas para disfrutarla con el más grande con el mg rx 8 con tracción 4x4 seis modos para manejo un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MGRX ocho desde seiscientos oventa y ocho dólares al mes. En nuestras sucursales de la Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú, o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Elpizarotoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica, y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Elpizar. Continuamos en nuestra conversación con el consultor de comercio internacional, Renzo Céspedes. Renzo, normalmente me corregís, vos sos el experto en estos temas. Cuando hablamos de sectores de actividad económica, cuando hablamos de los sectores productivos, hablamos de agricultura, de industria, de construcción y de servicios. Son cuatro patas de una mesa. Ahora bien, los cuatro, las cuatro patas están igual de graves, o es la pata de la agricultura, el agro, esa pata que es fundamental, sobre todo en zonas costeras, en zonas rurales, la que está más fregada, por llamarlo de alguna forma, o también en este juego de la política monetaria, en este vaivén, que se concentra únicamente en ver cómo forzosamente, abandonando servicios sociales, abandonando inversión en sectores, se logra mejorar los números económicos del déficit fiscal de Costa Rica, sin importar las consecuencias que la radicalización de políticas monetarias y fiscales pueda llevar en lo social. Pero de esas cuatro patas, volviendo al tema, agricultura, industria, construcción y servicios, todas están padeciendo la misma situación. No, no todas, digamos, desde luego el nivel, si bien es cierto, la desacertada política cambiaria que ha seguido el Banco Central, ha venido sin duda alguna golpeando a todos, sin duda alguna el nivel de gravedad con que ha afectado a otros, a unos sectores versus otros, es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, la afectación del sector de la construcción ha sido importante, la afectación del sector agrícola ha sido dramática por justamente la ausencia de políticas agrícolas en términos del mejoramiento de la competitividad y productividad del sector, que sean el fruto del consenso, el diálogo y la discusión con los sectores productivos involucrados, con los actores directos ubicados en el campo. Sin duda alguna, ha habido falencias enormes y sectores tremendamente afectados, como lo es en este momento el sector agropecuario. Por otro lado, el sector servicios, sin duda alguna, hay sectores afectados dentro del sector servicios, principalmente a nivel del sector turismo, puesto que sus contratos son en dólares y sus costos son colones, y el resultado de esa situación ha experimentado una fuerte pérdida de rentabilidad, que incluso ha afectado a sectores también agroexportadores, que a pesar de ser punta de lanza y tener tecnología de punta, en materia de prácticas agrícolas sostenibles basadas en altos elementos de tecnología avanzada y con altos niveles y estándares de productividad a nivel mundial, particularmente también han tenido problemas justamente producto de esa situación de abandono y de esa ausencia de políticas que, lejos de promover el desarrollo y el crecimiento de los sectores, ha estado más bien dirigida, pareciera de forma mecabélica, a buscar su debilitamiento o desaparición, en lo cual es realmente preocupante. En ese sentido, si tenemos que hablar sector por sector, vemos a un sector de industria que, si bien ha estado afectado por esta política cambiaria, realmente trata de proyectarse de manera un tanto más agresiva hacia los mercados externos, tratando de buscar diversificar su canasta de ofertas exportables en los países principalmente de la región centroamericana y del Caribe, busca nuevas oportunidades y mal que bien, ha logrado sobrevivir de manera bastante razonable, pero con un elemento bastante preocupante, y es que no ha generado un crecimiento de demanda de empleo, no ha generado, no se ha convertido en un sector que crece agresivamente para demandar nueva mano de obra, hablo de aquel sector industrial ubicado bajo régimen definitivo que paga impuestos, sino que básicamente la mayor dinámica de crecimiento en este sector ha sido en sectores de regímenes especiales, principalmente zona franca, en donde particularmente lo que se genera es una mayor demanda de empleo, de mano de obra, con un mayor nivel de especialización, y que básicamente, sin embargo, se ha contraído, si lo comparamos el 2022 con el 2023, en el 2022, el régimen de zona franca generó 22 mil empleos, en el 2023 apenas generó 5 mil empleos, y este año andará con números similares. Entonces, en ese sentido, realmente estos sectores, si bien es cierto, generan y promueven el desarrollo de empleo para cierta mano de obra calificada, también nos presenta el problema de que son sectores cuyo crecimiento en términos de efecto para el financiamiento del Estado es mínimo, porque lo único que traducen en términos de financiamiento del Estado serán los impuestos de renta que pagarán la mano de obra que contratan, pero son sectores absolutamente exentos de todo pago de impuestos y tasas municipales que eventualmente no le aportan absolutamente nada al fisco desde el punto de vista tributario. Entonces, en el marco de esa realidad, vemos a un sector industrial creciendo de una forma muy desigual. Un sector sin impuestos, que crece de una manera un poco más dinámica, y un sector de régimen definitivo, que sin duda ninguna apenas está sosteniendo, digamos, el nivel de producción que más o menos había venido desarrollando hasta el día de hoy. Interrumpo ahí, Renzo, porque algunos costarricenses, viendo solamente los porcentajes, sin entrar en el detalle de por qué se dan esos porcentajes, puede ser que hayan comprado la idea de que el desempleo nacional bajó a 7,2%, si mal no recuerdo, era lo que había dicho el INEC, pero no se está considerando para esa disminución del empleo que la población ocupada, que estaba en algún momento en 2 millones 60 mil costarricenses, de repente bajó sustancialmente, y entonces, a la hora de calcular el desempleo, se calculó sobre una base inferior. Algunos dirán, pero ¿cómo es eso? Que de repente alguien anda buscando empleo y después ya no lo ocupa, o sea, seguramente estaba en una condición de mucha bonanza, o muy tranquilo, y entonces tiene muchos ahorros, y dice, ¿para qué voy a trabajar? Me quedo en la casa. Eso pasa siendo, inclusive, inclusive, esto que estoy diciendo, que vos soltaste una risa, ¿verdad? Que algunos piensan, uno podría decir, bueno, es que tal vez las personas que no conocen de temas económicos lo piensan así, pero ojo, esto lo dijo en un momento el ministro de Hacienda, cuando dijo don Oiga Costa, que la gente se había retirado porque era tal la bonanza del país, que estaban en una situación muy cómoda, que ya no ocupaban trabajar, lo cual me parecía de enorme irresponsabilidad el comentario, pero que alguna gente la compra. No, es cierto, del gran problema que hay es que mucha gente se ha cansado de buscar trabajo y de no encontrarlo, y como resultado de ello, no les ha quedado más alternativa que ir a las vías o a los canales de la informalidad. O sea, realmente es lamentable, más bien en ese sentido, la falta de oportunidades de empleo, principalmente para manuelo de obra no especializada, y sobre todo, sin entender la sociedad costarricense, que los tiempos a nivel global han cambiado de una manera sustancial, de manera tal que hoy los 60 o los 65 de nuestros padres no son los 60-65 de esta Costa Rica actual, en donde particularmente un hombre de 60-65 tiene un alto nivel de productividad, a gran nivel de experiencia, muchos con un gran nivel de capacitación para poder trabajar y mantenerse vitales trabajando y contribuyendo a la economía, pero que por esta contracción que se ha venido viviendo, justamente tienen dificultades muy serias de poderse colocar, de poder encontrar una posición de trabajo en el mercado, y que les complica enormemente la condición de sobrevivencia, de subsistencia, pasando prácticamente a tener que operar en un marco de informalidad, o a depender de alguna forma de los hijos o de la familia que tienen que echarles una mano para poder subsistir con los gastos del mes. Entonces, evidentemente, aquí lo que tenemos, como te lo dije, en el sector industrial no es un crecimiento pujante, y mucho menos en el sector productivo industrial que está pagando impuestos, sino todo lo contrario, más bien una latencia, una situación de mantenimiento y de un crecimiento muy leve, porque realmente la ausencia de políticas del Estado dirigidas a promover el mejoramiento de la productividad no existe, no contribuye, no opera, de la misma forma en que no opera en el sector agropecuario, en donde tenemos aún una situación más grave, porque tenemos sectores prácticamente en una situación de abandono durante las últimas, digamos, ocho o diez años, sectores en donde no ha habido un progreso sustancial en la definición de mecanismos que contribuyan a una política de sana competencia en los mercados, que contribuyan a diversificar las condiciones y incrementar el margen de rentabilidad de los productores mediante esquemas más transparentes de competencia que permitan aumentar el nivel de rentabilidad que tiene que recibir el productor, que contradictoriamente es el que produce el bien, pero es el que recibe el menor nivel de rentabilidad de toda la agrocadena. Y por otro lado, un país en donde no hay seguros agropecuarios que funcionen, estamos en el marco de un entorno inestable del cambio climático a nivel global, pero no encontrás, digamoslo así, un esquema de seguros agropecuarios que de alguna forma le dé una posibilidad de mayor certidumbre para operar al agricultor costarricense, mientras que en Colombia el agricultor recibe en materia de seguro agrícola un 60% de subsidio del Estado, mientras que en Perú hay un 60% de subsidio del Estado al agricultor, mientras que en Ecuador hay un 60% de subsidio del Estado, y mientras en Chile hay más o menos un 40% de subsidio del Estado al agricultor en materia de seguros agrícolas, aquí prácticamente están en la dirección de una vía clara de desmantelamiento. ¿Por qué? Porque no hay ningún interés de la presente administración de gobierno mediante las señales y las políticas y las acciones de instrumentos que usa evidencia claramente que no hay ningún interés por parte de la administración de generar ninguna posibilidad de potencializar y apoyar de una manera constructiva y efectiva y responder de manera directa a las verdaderas necesidades de estos sectores. En eso, Renzo, me haces pensar mucho en los discursos que oía en la pasada campaña electoral, en donde la gran solución que muchos planteaban para las zonas rurales, para las zonas costeras, era la creación de zonas francas. Esa es como la muletilla que tiene más de uno, hagamos zonas francas. Ya vos lo decías antes que el 15% son zonas francas y el 85% de nuestro sector productivo son lo que se llama régimen definitivo. Ahí está el 85%. O sea, eso es básico no solamente para la economía exterior de nuestro país, para el comercio internacional, sino también para reactivar la economía interna. Esa es realmente la reactivación de la economía interna, está en ese régimen definitivo. Pero me llamaba la atención en los discursos, en campañas electorales, entre esos, incluida el presidente, que todos hablaban de establecer zonas francas en estas zonas, donde primero tendríamos que hacer un enorme esfuerzo, ya sea con universidades, con el INI y demás, para preparar la gente, porque vos también lo planteabas antes. El personal, el recurso humano que en zonas francas se requiere, eso es un personal más calificado, con mayor formación. Y la generación de empleo en estas zonas rurales, en estas zonas costeras, sigue estando muy, muy ligado al tema de la agricultura. Entonces, el sector agrícola, el sector agropecuario de nuestro país, porque ahora vos describías muy bien parte del estado en que se encuentra, viene quejándose en diferentes ámbitos, desde un Ministerio de Agricultura, desde un Consejo Nacional de Producción, desde un Ministerio de Comercio. Recuerdo mucho oír a los campesinos decir en algún momento que el mayor problema que ellos tienen, a veces, ni siquiera es el crédito, sino que es la comercialización de su producto, donde en muchas ocasiones andan a tontas y a locas comercializando un producto, que ahí es donde aparecen los vivillos intermediarios, haciendo el gran agosto, con el sudor de la frente del campesino costalicense. Concentrándonos en ese sector agropecuario, que ya vos diste algunas pistas, ¿qué se está dejando de hacer y qué deberíamos estar haciendo para que ese agricultor, que es desde un pequeño agricultor, no pensemos en el agricultor como en el piñero, en el bananero, sino ese pequeño agricultor, que en muchas ocasiones produce, inclusive para ir a distribuir su producto en las ferias del agricultor, a sabiendas de que si va a un supermercado como el Walmart, le van a pagar en 120 días y les van a poner el precio de un producto que no le va a ser rentable, que prefiere buscar mercados alternos a ir a muchos supermercados. ¿Cuál es la situación y el análisis con ese seguimiento que vos le das al sector agro de este sector y cuáles son las falencias y dónde podríamos estar nosotros fortaleciendo a un sector que te agrego algo más para tu análisis? Creo que la ruta del arroz, cuando el gobierno da la ruta del arroz, está mal el título del gobierno, es la ruta de la agricultura, no es del arroz, que es la importación y dejar de producirse. Es correcto, realmente la política de este Estado, de este gobierno, está claramente orientada a promover la eliminación de aranceles en los sectores agrícolas sensitivos, importantes, como ocurrió en el caso del arroz, como ha querido ocurrir, ha querido el gobierno emprender iniciativas similares en reducción de los aranceles de papa fresca, entre otros, y en donde vemos que el producto justamente de esa revolución de Colón, al volverse competitivo, el producto importado por una revolución ficticia de Colón, simplemente se han incrementado las amenazas de productos frescos del sector agropecuario, que hay interés por parte de ciertos grupos importadores y cadenas comerciales, en poderlo traer de afuera porque les resulta, desde el punto de vista de cambiario, desde el punto de vista de costo final, mucho más interesantes. Entonces, efectivamente, el gran problema de esos sectores radica en la complejidad de lo que es el mercado mundial y el mercado de comercialización de productos agropecuarios. O sea, si bien que es cierto, los agroexportadores fuertes, como lo es el sector de piña o el sector bananero, están preparados incluso para luchar y prepararse y trabajar duro y buscar el cumplimiento de los requisitos crecientes de trazabilidad y de seguimiento y de restricción de usos de moléculas que establecen los mercados de destino principales a los que ellos exportan, como lo son Estados Unidos y la Unión Europea. Si bien es cierto, estos sectores están preparados para ese embate y luchan en este momento por hacer ingentes esfuerzos por seguir teniendo posicionamiento en esos mercados. La realidad es que ese resto de productores, que son los que principalmente están orientados a la satisfacción de necesidades del consumo del mercado local, no tienen esa opción de poder cumplir. ¿Cuándo le vas a pedir a los productores de Tierra Blanca, de Cartago, productores de papa, productores de zanahoria, de cebolla? ¿Cuándo les vas a pedir que cumplan con los requisitos de trazabilidad para poder exportar con éxito al mercado, a un mercado tan exigente como lo puede ser el mercado de la Unión Europea? No llegamos ni a Nicaragua, no vamos ni a Panamá, porque Panamá cuenta con una ley de seguridad alimentaria tremendamente rigurosa, aprobada por el Estado, que hace imposible prácticamente el ingreso de productos agrícolas nuestros en el mercado panameño. O sea, realmente ese sector está condenado a un mercado interno, no tiene mayores posibilidades de poder abrir nichos o espacios, ni siquiera en mercados vecinos, debido justamente a las múltiples distorsiones que pesan en esta materia a nivel de comercio internacional. Y por otro lado, entonces, ¿qué hacemos para poder darles soluciones a estos sectores? Deberíamos trabajar en el desarrollo de sistemas de información de mercados, generar esquemas que permitan un censo mucho más ordenado de qué se está produciendo en cada zona, qué productos son los que se recomiendan, cuál es la temporalidad con que deberían manejarse, cuáles son los volúmenes estimados y los precios estimados que eventualmente va a enfrentar el agricultor en el mercado. Ese tipo de esfuerzos de seguimiento a través... Y eso lo debería hacer el Ministerio de Agricultura. Desde luego, es una responsabilidad fundamental del Ministerio de Agricultura y del PIMA el poder trabajar todo un esquema transparente que le permita a los agricultores contar con fuentes de información y bases de datos lo suficientemente confiables como para mejorar por parte de ellos su programación productiva y tener un mayor ordenamiento de en qué momento del año poder entrar en el mercado. Pero, 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 ¿cómo? En eso que estás diciendo que me parece que es clave, el primer comentario, es tan difícil hacer eso, ese es mi primer comentario. No, 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 es difícil. Eso es lo primero. Y el segundo, pero, y te lo dejo para que lo desarrolles los dos, y el segundo, cuando vos ves que el que se queja porque se arruinó la producción del arroz, sale el Ministro de Agricultura o sale algún funcionario del gobierno diciéndole a ese y a que se está quejando por el vaivén del dólar le están diciéndole, cambie de actividad, si no le está yendo bien, cambie de actividad. Bueno, yo me pregunto, ¿cómo alguien va a cambiar de actividad después de haber generado un know-how, un conocimiento, una inversión? Entonces te dejo los dos comentarios. ¿Es tan difícil hacer eso que vos propones y y es tan fácil cambiar de repente de actividad de la noche a la mañana? Sí, en relación a que al tema de mejorar y establecer sistemas confiables de información de mercado, desde luego que no es difícil, es una actividad en donde el Ministerio de Agricultura debería estar llamado a desarrollar ingentes esfuerzos en esta dirección, apoyados incluso por las mismas universidades públicas, con el fin de establecer estos esquemas de referencia que le generen una mejor fuente de base de datos al agricultor para una mejor toma de decisiones de lo que es la programación de su producción a nivel anual. Pero ¿qué es lo que uno ve? Que no hay voluntad, que no hay claridad de parte del Estado y mucho menos recursos para poder invertir en este tipo de desarrollos, en este tipo de actividades muy respaldadas, sobre todo en aspectos de carácter informático, que permitan de manera virtual accesar y facilitar el envío de este tipo de información al agricultor nacional. Sobre todo porque ese agricultor, como lo puedes ver, cada día está más limitado y más condenado a tener como único fin de destino en términos de la posibilidad de comercialización de producto, el mercado local, en donde por lo tanto un sistema de información de mercados en un país que no es completamente grande como el nuestro, se vuelve fundamental. Por otro lado, también se han quedado cortos a nivel de estos sistemas de información de mercado, de generar entonces insumos, como generar datos precisos sobre los precios estimados a los que el agricultor puede accesar en materia de insumos agrícolas al comercio, fuentes eventualmente de clientes potenciales en las diferentes regiones turísticas del país, hacia donde podrían orientar también la comercialización de los productos. En fin, un sistema de información de mercados amplio que no sólo esté centrado en torno a las estimaciones y recomendaciones de precios de mercado sobre los ciclos de cosecha que deberían ser los más recomendados, sino que además de ello incorpore insumos, precios de insumos del mercado, posibilidad de accesar esos insumos a precios competitivos respecto al mercado internacional y nuevas fuentes digamos de potenciales compradores hacia los cuales poder dirigir mediante las nuevas tecnologías, eventualmente la comercialización de calidad de estos productos, principalmente complementando el crecimiento del sector turístico. Entonces, ves que en realidad por ese lado hay un problema de mucha limitación y mucha falta de voluntad política. Por el otro lado, cuando vos me decís, bueno, pero entonces cambiar de actividad es muy sencillo. No, hay un problema de enojado. Bueno, yo no sé que lo digo, es que lo dices el vicepresidente y el ministro de Agricultura. Sí, el vicepresidente Estefan Flores, de manera muy simplista, recomendó dedicarse a otra actividad. Evidentemente, es la lamentable algún tipo de afirmación de esta naturaleza cuando no se entiende que gran parte del desarrollo de infraestructura, maquinaria, equipo, sistemas de tecnología que un agricultor tiene que implementar, siempre están dirigidos al desarrollo de ciertas actividades productivas en particular, de manera tal que el día de mañana vos no puedes dejar de producir papas para poderte producir arroz, y menos en una condición o en una situación en la cual las condiciones agroecológicas del terreno no se prestan por la altura, el clima, etcétera. Entonces, en el marco de esa realidad, evidentemente, está este tipo de recomendaciones simplistas refleja un desprecio y un desinterés absoluto por atender las necesidades y preocupaciones del sector productivo nacional. Es lamentable que desde el punto de vista de una autoridad de gobierno, se den declaraciones tan irresponsables de este tipo, que evidentemente reflejan un profundo desconocimiento de lo que son las millonarias inversiones de infraestructura que un agricultor tiene que hacer y que le limitan en mucho la posibilidad de reconversión para eventualmente dedicarse a otra actividad que resulte rentable. Por otro lado, es importante señalarte que de igual forma, este sector productivo requiere aspectos importantes de mejoramiento en materia de acceso al crédito, de generar garantías, de facilitar los esquemas de garantías crediticias que le permitan al agricultor un financiamiento oportuno y de un costo razonable que con base en el cual pueda realmente competir en el mercado local. Ahí yo insisto mucho en que el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, vuelvan a ser la verdadera banca de desarrollo que siempre fueron y que dejen de estar en los negocios suntuosos en que está la banca privada. De igual forma también es importante avanzar en nuestra legislación de defensa comercial. Es increíble como un proyecto de ley de defensa comercial muy moderno, que está actualmente en la corriente legislativa desde hace unos años, no ha podido avanzar simplemente por el desinterés de las autoridades políticas de no entender la existencia de múltiples subsidios y de múltiples prácticas de comercio desleal que obstruyen, abundan en el comercio internacional y afectan de una manera sustantiva la posibilidad de competencia de nuestra producción local. Y ahí vemos realmente todavía un desinterés marcado de las autoridades políticas por impulsar este tipo de iniciativas. Por otro lado, el mejoramiento de capacitación por parte del Ministerio de Agricultura y de universidades públicas que pueden apoyar en estos procesos para mejorar las prácticas de manejo de postcosecha e industrialización de los productos agrícolas frescos para incrementar ese grado de valor agregado que el agricultor podría incorporar y que le permitiría al agricultor accesar precios y atender mercados un poco más exigentes, pero en donde tampoco es que hay una política agrícola que esté, mucho menos en esta administración del gobierno, orientada a fortalecer y a promover este tipo de acciones. De igual forma, es importante también el hecho de la capacitación en materia de buenas prácticas agrícolas, de introducción de elementos claves que mejoren desde el punto de vista agroecológico los procesos de cultivo y que capaciten de una forma más efectiva y le abran al agricultor la posibilidad de poder contar tanto con fertilizantes como con insumos diversos que son necesarios en la producción agropecuaria y que requieren de un sistema de registros de agroquímicos eficiente, efectivo, que permita realmente acceder a costos competitivos al agricultor nacional para poder competir de manera abierta en un mercado global. Máxime que estás enfrentado a una política de revolución de Colón que cada día aumenta la tendencia y el interés de ciertos importadores de venir a penetrar el mercado costarricense, provocando más abandono, más pérdida de bienestar en los agricultores, sobre todo en ese sector agrícola tradicional que está muy orientado a satisfacer las necesidades del mercado local y que fue básico, fue fundamental durante el periodo de la pandemia, en donde los costarricenses nos alimentamos por muchos agricultores trabajando de sol a sol, asegurando la comida de los costarricenses. Antes hablabas vos del caso de Brasil, donde nos atenemos en muchas ocasiones para el consumo del arroz que viene a nuestro país y la situación que vivía o mercados como el vietnamita, el chino, que de repente dicen, bueno, ante la situación que nos encontramos no se importa, no se exporta arroz, todo se queda para consumo interno. Eso es un tema. Hay que tener muy claro, Claudio, que en el comercio internacional, cuando los países ven en riesgo por la inestabilidad climática global, el crecimiento de su producción para poder asegurar el abastecimiento de su población, de las necesidades de consumo de su población, toman medidas muy restrictivas, impuestos a la exportación y restringen la posibilidad de comercializar granos. Y las toma porque sus ciudadanos son la prioridad, por eso es que las toma. Claro, y si vos analizas un caso como el que te cité ya a mayor detalle del Brasil, ves por ejemplo como en el caso del arroz, el Brasil está importando un millón de toneladas de arroz del mercado internacional, que no iba a importar jamás porque eran autosuficientes y más bien excedentes de exportación, de forma tal que en estos momentos más bien ves comprometido el mercado internacional de arroz, porque es un mercado que comercializa apenas el 10% a nivel internacional de lo que se produce de manera global, porque los grandes productores son a su vez también grandes consumidores, como India, como China, de manera tal que entonces los remanentes que se comercializan en un mercado local son los que este gobierno pareciera querer dejarle a la población costarricense que se la juegue y que espere ojalá un comportamiento de bajos precios en el mercado. Situación que a raíz de esto que está pasando no está ocurriendo, porque la tendencia más bien es el crecimiento de los precios internacionales. Nos quedan dos minutos, está riquísima la conversación y la cátedra que nos estás dando, pero nos quedan dos minutos y oyéndote en tus planteamientos en lo que deberíamos estar haciendo, se me vino a la mente mi maestro, amigo que Dios goce, don Wilbur Jiménez Castro, cuando hablaba de planificación y siempre decía él en sus clases que lo que planifica el Estado, se planifica desde el poder ejecutivo en los sectores productivos en este caso, es de acato obligatorio para el sector público y que este sector privado puede seguir haciendo lo que quiera, porque la planificación solamente es orientativa. ¿Por qué te planteo esto? Porque si el Estado costarricense en el caso de la agricultura estuviera planificando, esto estaría haciendo que la banca estatal o la banca comercial estaría haciendo que los diferentes actores de la economía costarricense o de apoyo al sector productivo estuvieran apegados a esa política pública que se está trazando y que está diciendo produzcamos X, Y y Z productos que sobre esos productos el Estado va a ayudar a adquirir mejor tecnología, mejor precio, van a haber créditos, vamos, va a haber asesoría. Esto no quiere decir que el sector privado no pueda seguir en los suyos y de repente Claudio dice, ah no, yo quiero producir uvas y vino en el país. Bueno, eso es una decisión suya, pero el Estado eso no lo tiene como prioridad en su planificación. Lo que vos nos has dicho ahorita es que nosotros en el sector agro tenemos cero planificación, andamos a tontas y a locas. Es correcto, es totalmente correcto. O sea, no solo hay cero planificación, sino que además no hay esfuerzos serios en materia de innovación tecnológica, en materia de desarrollo y adopción de tecnologías avanzadas que permitan el mejoramiento de muchos de los cultivos existentes y de los más importantes en términos de la seguridad alimentaria de nuestro país. De manera tal que es preocupante ver que en un entorno o esas condiciones podás vos asegurar de manera sostenible las condiciones de vida del sector agrícola enfrentado a estas múltiples distorsiones y a estas políticas de abandono literal que ha tenido la presente administración de gobierno. Renzo, no me queda más que agradecerte que compartas tu conocimiento, tu experiencia con los oyentes y quienes nos ven también a través de la televisión en Café y Palabras. Muchas gracias. Con mucho gusto, Claudio. Un saludo enorme. Igual para ustedes las gracias y esperarlos en nuestro próximo programa al ser las 10 de la mañana, aquí donde usted disfruta la política, porque la política se importa.